¡Viva la Armada! ¡Viva la Armada! Hoy más que nunca tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Guardia Nacional Bolivariana. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Participación de haber concluido el acto. ¡Al hombro! ¡Arr! ¡Visto a la is! ¡Quiere! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, buenas noches. Buenas noches. Le informo que el acto con motivo de celebrarse el octogésimo aniversario de la creación de nuestra Guardia Nacional Bolivariana y Día del Pueblo ha concluido. Solicito su autorización para retirar la agrupación de parada una vez rendidos los honores correspondientes. Muy bien, quiero compartir lo profundo que ha sido este evento aniversario de los 80 años. Quiero saludar a la familia de la Guardia Nacional Bolivariana, a todos sus familiares presentes aquí, al pueblo, al pueblo bolivariano que ha venido a acompañar a su Guardia Nacional Bolivariana. Y decirles que conversé con cada uno de estos muchachos de 21, 22, 25 años. Tienen la vida por delante. Uno de ellos, a quien ascendí al grado inmediato superior, condecoré igualmente. Uno de ellos le dieron un tiro aquí, en el mero centro de la frente. Y el tiro cogió un camino milagroso y se le alojó en la parte de atrás del cuello. Está en fase avanzada de recuperación. Salvó su vida milagrosamente de un francotirador de la MUT, de la derecha. Soldados de la patria, hombres y mujeres que me escuchan. No estamos frente a protestas opositoras pacíficas. Hemos enfrentado con estoicismo, con la constitución y pleno respeto a los derechos humanos. Hemos enfrentado y estamos enfrentando una insurgencia armada. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe, almirante en jefe, ministro comandante, estratégico operacional, comandante de los cuatro componentes de la milicia nacional. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene que prepararse en métodos de combate no tradicional, respetando la constitución, para enfrentar a estos grupos armados, buscarlos, capturarlos y que haya justicia. Justicia. Así como se cura la herida de la bala aquí, con tratamiento médico, con paciencia. Hay que curar la herida social que hay por la impunidad, por la injusticia. General, que va mucho más allá de simple impunidad y simple injusticia. La complicidad del Ministerio Público con la insurgencia armada. La protección que la Fiscalía le ha dado a los violentos durante tres meses o más. Hablemos claro frente al país. Si aquí hubiera habido una Fiscalía que actuara, apegado a la justicia y con valentía, hace mucho tiempo que todos esos guarimberos y criminales estuvieran capturados, castigados y encarcelados. Y hubiera habido paz hace tiempo. Llegó la Constituyente. Y tiene que llegar la justicia. Justa. Para que haya reparación de las víctimas. Para que haya la reconciliación nacional. Y encontremos por la vía de la verdad y la justicia la paz permanente, perpetua, estable, que necesita nuestro país. Uno por uno hablé. Uno por uno los casos. Quemados con sustancias. Inflamables, bombas. Heridos de bala. Pero a todos les dije lo mismo. Muchachos. Muchachas. Víctimas de la violencia guarimbera criminal del 2017. Muchachos y muchachas curen sus heridas. Porque la batalla por Venezuela continúa. Felicidades Guardia Nacional Bolivariana. La batalla por Venezuela continúa. Con voluntad inquebrantable. Y como el ave fénix, resurgiremos con las constituyentes hacia un tiempo de paz, de armonía, de justicia y de amor. Que viva la Guardia Nacional Bolivariana. ¡Viva! Autorizado, General González Jordaneta. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Vista al Fren. Honores a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional. Atención presente en... ¡Arre! ¡Atención presente en el Esequibo! 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 ¡Atención presente en el Esequibo!